Seguimos en Barranco, en el Centro Cultural College, ahora con el artista Pancho Guerra García, que está presentando la muestra El Perro Calato. Un tema bien curioso, Pancho, en serio. Sí, curioso, diferente también, porque yo he explicado mucho lo que es la ciudad, lo que es Lima, los carros, los micro buses. Y ahora me estoy agarrando de un ícono, que es el perro, en este caso el perro peruano, Calato, Chimote, para recrearlo, para llevarlo a diferentes zonas del Perú, para representarlo de nuevo en sociedad, porque es un perro que ya ha sido trabajado en miles de años, en muchas culturas. Claro, digamos que este perro te sirve como modelo para insertarlo a la distinta cultura. Claro, es un pretexto para pintar otras cosas, para decir otras cosas también. Es una manera fácil, en el sentido de apropiarse de una imagen, y decir esto lo puedo trabajar. Bueno, pero no solamente está presentando pinturas, sino también pequeñas esculturas. Es la novedad, en este caso yo estoy trabajando con otros artistas, he trabajado con Carlos Tromposo, que está por ahí, con él estamos haciendo grabados. Lo interesante con Carlos es que él hace los grabados y propone también, y luego yo los voy interviniendo, encima de grabar intervenos. He trabajado también con Mónica Moscol, que es una artista escultora. Ella me ha ayudado con las cerámicas y con la escultura mayor también. ¿Es un poco tu trabajo también el hecho de rescatar la identidad? Me interesa mucho la identidad peruana, por eso me acerqué a Saúl Peña, donde tenemos esa búsqueda común, ¿no? Yo creo que el Perú ahorita está viviendo un momento muy especial, para bien, para mal, lo que quieras, pero es especial ese cambio, y creo que hay que representarlo, ¿no? Entonces, Machu Picchu, la Zanita Colón, el Equeco, el Toro de Pucará, el Indio de Chambi, el Perro Calato. ¿Por qué no el Perro Calato también, no? Que es muy peruano, ¿no? Porque es un perro feito, si quieres, pero tierno, que da alegría, que acompaña. Creo que nosotros somos así como el Perro Calato, ¿no? O sea, hemos estado miles de años ahí, y como que recién nos damos cuenta que somos feos, pero... Pero sabrosos. Claro, que lo hacemos, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Bueno, ¿hasta cuándo se puede visitar esta muestra? Estamos hasta el 23 de julio, es una muestra larga, porque estamos casi un mes. Y nada, los invito a todos a que vayan, ¿no? Bueno, ¿cuál es la dirección para que se vayan? Estamos en el Centro Polix, que queda en la calle Colina 110, esto es en la Avenida Grau, por el metro. Y para que conozcan a la gente más, ¿es tu trabajo, alguna página web? Tengo mi página web, Facebook, si lo utilizo más, que es Microdeseo. Microdeseo. Por Microdeseo pueden encontrar las cosas que yo pido. Bueno, eso, gracias Pancho. Gracias.